¿Cómo poner sprinkles y azúcar de colores a tus galletas decoradas con royal icing? Hola, soy Lupita y bienvenidos a The Cookie Couture. Hoy les voy a enseñar dos métodos de cómo puedes tú añadir sprinkles o azúcar de colores a tus galletas decoradas con royal icing. ¿Ok? Vamos a empezar. Para el primer método vas a necesitar tus galletas, royal icing, azúcar o sprinkles de colores, papel filtro y algún bowl donde puedas poner ese papel filtro. Primeramente vas a tener que cortar y hornear tus galletas. Haz clic al link de arriba para ver un tutorial muy bueno. También tienes que preparar tu royal icing de consistencia fluida. En la cajita de descripción te dejo también un link para que puedas ir a verlo y también para que imprimas la receta. Ya que tu galleta está fría vas a poner el icing. Esta es una forma súper simple de hacerlo. No vas a hacer la orilla ni nada. Como vas a agregar azúcar a esta galleta no importa que tu icing esté un poquito más grueso que lo normal. De hecho es mejor para que pierdas menos tiempo y se seque más rápido tu galleta. Muy bien. Ya está toda nuestra galletita con icing. De hecho, para que las burbujas se sangran, te quede parejito. Muy bien. Ya que le pusiste el icing a tus galletas, vas a esperar como dos minutos para que se empiece a secar tu glaseado o tu icing. Si pones el azúcar luego, luego la humedad de tu icing va a hacer que el azúcar se empiece a derretir y tu galleta no se va a ver tan bonita. Entonces vamos a esperar dos minutos. ¿Ok? Cuando voy a poner azúcar o sprinkles en mis galletas me gusta tener un papel film trabajo para recuperar todo el azúcar que se cayó y no desperdiciar. Así es fácil recuperar el azúcar. Si vas a poner alguna otra decoración en tu galleta, siempre la tienes que hacer luego porque si no el azúcar no va a dejar que se pegue en tu galleta. Si no tienes papel filtro, también lo puedes hacer encima de un bowl. En estas galletas puedes ver cómo se ve el azúcar. Como tú puedes ver, todavía se ve brillante y no se ve que se ha disuelto en el icing. Método número 2 Para este método vas a necesitar tu galleta decorada con royal icing, polvo de merengue, agua, una brocha pastelera y azúcar o sprinkles de colores. Muy bien, nuestro conejito ya está seco, como puedes ver. Muy bien, ahora vamos a hacer una mezcla de partes iguales de agua y de polvo de merengue. Yo voy a usar una cucharadita de polvo de merengue y una cucharadita de agua. Vamos a mezclar. Muy bien, así se debe de ver tu mezcla, un poco espesita como lo puedes ver. Ahora con una brochita pastelera vamos a poner la mezcla en nuestra galleta. A mí me gusta esperar como medio minuto para que no esté súper húmeda. Aquí ya tengo lista mi azúcar amarilla y voy a poner generosamente el azúcar. Ya quedó listo tu conejito. Ahora lo vamos a dejar secar y tú vas a poder ver cuál método te gusta más. Obviamente este método vas a tardar un poquito más, pero tú puedes tomar la decisión de cuál método te gusta más. Ahora les toca decidir cuál técnica les gusta más. Si la de la mano izquierda, que es cuando pones el azúcar casi luego lo hago. O el de la mano derecha, que es el que haces la mezcla usando el polvo de merengue. Les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver más la diferencia. Obviamente uno es un poquito más oscuro, por eso no tiene nada que ver, porque la base era más oscura. Ok, les voy a hacer el acercamiento. En el conejito de la mano derecha se ven más brillantes los cristalitos. Los cristalitos de azúcar que en el de la izquierda. Así es que va a depender de ti cuánto tiempo tengas de decorar las galletas y para qué ocasión van a hacer tus galletas. Si se las van a comer luego, luego, pues creo que no importa que uses la técnica de poner el azúcar luego, luego. Pero si van a ser para una mesa de postres o algo así, creo que sí vale la pena intentar ponerlo con la otra técnica. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que estos dos métodos te sirvan mucho para aprender cómo puedes tú poner los sprinkles o azúcares de colores a tus galletas y que queden bien bonitas. Ya todo va a depender de ti, de cuánto tiempo tengas para hacer las galletas. Ok, espero que te sirva muchísimo y si tienes alguna pregunta o comentario, por favor, déjamelo en la cajita de abajo. Y si eres nuevo en mi canal, por favor, suscríbete. Compártelo con tus amigos, sígueme en mis social media y no se te olvide que debes de ser súper creativo en toda tu repostería y especialmente en tus galletas decoradas. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.